¿Ya le hablaste a Ninjarin? No, ocupo tu rostro. A ver, la contraseña, mira. No te esquíes que él se lo robó. Está registrado. ¿Te lo sabes de memoria el número? Claro. A ver, ¿cuál es? Tóxica no se puede. 8, 12, 3, 3. En altavoz para ver si Ninjarin acepta. Espérate, no, porque puede contestar su hermano. Ah, sí, cierto. Pon el altavoz. No sé, ahí está. A ver si... A ver si al show del 7 se une a Ninjarin. A ver si contesta, porque está de niñero. Está de niñero cuidando a las criaturas. Alza, alza. Regina, no contesta. Alza. Uy, ves, no te va a contestar. Es que está el tuyo. ¿Con quién? Ahí está, está respondiendo. Ahí está, adelante. ¿Qué vergüenza? ¿Bueno? ¿Qué onda? Ay, no está Ninjarin por ahí. Ninjarin. Bueno, Ninjarin. Se está poniendo la máscara. Hola, Ninjarin, ¿cómo estás? Bien. Está... ¿Cómo están las niñas? ¿Cuáles niñas? Las de Liz. Están en la misma guardería que tú. Sí, estamos en la misma guardería. ¿Qué van a pagar, dicen? Oye, pues dile a su papá que pague. Oye, te queremos hacer una invitación, Ninjarin. ¿Para qué? Para salir a comer, ir al cine, no sé. O sea, ¿cómo? Bueno, lo que pasa es que queremos hacerte una invitación para unos performance, un show que vamos a tener. Es más, Ninjarin, prende la tele en este momento en el 7 para que veas cómo se llama el reality que arranca el 13 de diciembre. El reality, donde por primera vez todos los programas de Azteca, todos los talentos, todas las fábricas se unen. Porque juntos... Vamos a... ¡Rescata la Navidad! ¡Rescata la Navidad a partir del lunes 13 de diciembre a la 1.30 de la tarde! De todos los programas de Azteca en Orestes, unidos en este reality show, donde ustedes también podrán cumplir el sueño de algún familiar, amigo o ustedes mismos. Pero, el equipo del show del 7 está incompleto. ¿Qué estás haciendo? La mamá es iguales. Mi amiguita agarró el celular. ¿Quién le agarró? Regina, oye, pásale el celular a Ninjarin. ¡Vane! Oye, que si quieres pertenecer a Rescatando la Navidad. ¿Quiero pertenecer a Rescatando la Navidad? Sí. Sí. ¡Sí! Gracias, Ninjarin. Te esperamos el 13. 13 de diciembre. El 13 de diciembre. Bye. Gracias, Ninjarin. Ok. ¿Qué me interesa? Que me compartas de tu sueldo. ¿Qué dice? Que le compartas de tu sueldo. No, yo no gano. Ay, ya se cortó la llamada. Ya se cortó la llamada. Oigan, a ver... A ver...